Dentro del concurso de méritos de oposición que lleva adelante el municipio de Loja este sábado 19 y domingo 20 de octubre se tomarán las pruebas psicométricas a los postulantes a ocupar 24 cargos que se declararon desiertos en el proceso anterior. La plataforma socioempleo, los lugares y la hora y fecha donde van a dar las pruebas psicométricas en este caso y a los postulantes que hasta el momento se encuentran en el concurso. Los establecimientos donde se rendirán las pruebas psicométricas son Los postulantes tendrán un tiempo de 45 minutos para dar las pruebas psicométricas. Quienes no acudan quedarán fuera del proceso. Por eso hay un cronograma establecido, hay fechas, el sistema tiene parametrizado todas estas etapas no podemos saltarnos, adelantarnos o retrasarnos en ese tema. Con cámaras de José Luis Calderón, para Sur Noticias, Paulina Pucha.